de la red de cable multivisión. Buenas noches, estamos aquí a través de Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, en un podcast más, porque hoy es sábado, ya saben ustedes, estar pues bien cómodos con su familia, con sus amigos, allá en casa, a quienes nos ven a través de la red de cable multivisión, a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en vivo, y también a quienes nos ven a través de nuestra app, no hay impedimento, para que usted no pueda disfrutar de un podcast más, por lo que es Canal 3 Multivisión, el de los mejores eventos, y tal como lo hemos estado anunciando, hoy tenemos a un invitado especial, él es nada más y nada menos que el diputado del Congreso de la República, el licenciado José Inés Castillo. Bienvenido, licenciado, a Canal 3 Multivisión, por favor, interactuando con el público para que los pueda saludar. Muchas gracias, quiero agradecerle la oportunidad de poder estar en este espacio de comunicación social, que me permite poderme dirigir al pueblo de Chiquimolía, y a la gente que ve este programa, para poderles comunicar e informar sobre algunos trabajos, o programas y proyectos que hemos impulsado desde el Congreso de la República, así es de que me siento muy complacido, y muy contento de estar con ustedes, y es una muy buena oportunidad para poderme dirigir a la audiencia. Sea bienvenido, diputado, y pues nosotros también nos sentimos dichosos de poderlo tener, sabemos de que una personalidad que está al frente de todo un pueblo a nivel departamental, trabajando desde el Congreso, realizando distintas gestiones para el bien de la población directamente, pues tiene una agenda muy concurrida, que tiene que hacer un espacio para que a través de nosotros, como medio de comunicación, también podamos proyectarle a todas las personas cuál es el trabajo que se está haciendo, y es una manera como de rendir cierto informe del trabajo que usted realiza directamente. Parte de ello, antes de entrar en lo que son los temas que vamos a tratar, también nos gustaría saber cómo está usted, cómo ha estado, cómo han estado las cosas del Congreso, también abogando pues por el pueblo del Departamento de Santa Rosa. Bueno, muchas gracias, pues estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando siempre de una forma permanente, le podría decir que todos los días por la tarea política que tenemos como representantes del pueblo de Santa Rosa en el Congreso de la República, así también tengo funciones políticas muy importantes dentro del partido, tengo el cargo de secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, soy el adjunto 2 del partido a nivel nacional, y eso me demanda algún otro tipo de tareas políticas en el que hacer nacional. Aparte de eso, atendemos la función puramente del diputado, soy actualmente presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Finanzas. Aparte de ello, generamos la gestión e intercedemos a favor del, entre el pueblo y el Estado. Ya, o sea, hacemos esa función de intermediación y de gestión que es algo bien importante que la población demanda muchísimo. Sí, me imagino, son grandes responsabilidades y por eso, pues, antes de entrar de lleno al tema, me di la tarea de poderle preguntar cómo está, porque recordemos de que somos personas que demandamos a veces de cansancio, a veces de dejar cuestiones familiares de lado para cumplir el puesto en el que se está en cierto momento, ¿verdad? Y que a veces se pueden dejar ciertas enfermedades, ciertos quebrantos de salud, porque la responsabilidad que se tiene en sí sobre los hombros es mucha, y las personas que lo colocan a uno en cierto puesto o le genera ciertas comisiones a cargo, es porque confían en la persona, en la capacidad que tienen para poderlo ejecutar, en este caso, como es el suyo, ¿verdad? Por eso está en tal lugar. Así es. Bueno, pues, entonces, quiero decirle a las personas que acaban de sintonizarnos de que estamos en este podcast el día de hoy sábado, agradeciendo a ustedes su sintonía y pues, que es parte de lo que nosotros queremos, que usted esté siempre al pendiente de lo que nosotros compartimos, porque siempre traemos personas especiales para poder saber qué es lo que ellos realizan, qué es lo que ellos tienen para poderle comentar tanto al pueblo de Chiquimulía, de Tazisco, de Tecuaco, de Pasaco, de Huasacapán y de las demás, de los demás lugares a donde llega la red de lo que es nuestra página de Facebook y nuestra app. Ahora sí tenemos temas importantes para poder tratar que quizá usted en su momento desconoce, pero ahora los va a conocer gracias a lo que es esta invitación especial que hemos hecho al diputado Inés Castillo. Parte de las gestiones que se han realizado de usted desde su puesto como diputado del Congreso de la República, desde el Congreso, ustedes han estado gestionando el poder que se compren a través del gobierno central, lo que son unas dragas. ¿Por qué decimos este parte de las gestiones que ustedes hacen? Porque al momento de decir la palabra gestión, pudiéramos decir, fueron gestiones de un día, de una semana, de un mes, pero en verdad esa palabra tan simple enmarca un gran trabajo, enorme responsabilidad, pero sobre todo, algo muy importante son los resultados que esto puede traer, no solo para Chiquimulía, porque es canal de Chiquimulía, sino para todos los demás municipios donde este está circulando como canal. Bueno, muchas gracias, te quiero responder sobre el trabajo que se ha hecho sobre el canal de Chiquimulía, pero antes de eso quiero decirte algo. El político que no conoce el Estado y no genera su trabajo político basado en sus ideales, basado en una convicción ideológica, yo creo que está equivocado en la tarea que le corresponde. Uno en esta vida debe de hacer lo que a uno le gusta, lo que uno cree, por lo que uno cree, por lo que uno sueña, por lo que uno está plenamente convencido que es lo correcto para el país, para la sociedad a quien representa. Yo está como el maestro, si el maestro no tiene pasión por la enseñanza, por el qué hacer del docente, está equivocado de carrera. Entonces cuando me preguntabas cómo está, estoy muy bien, porque lo que hago, a mí me gusta, lo hago con mucha pasión, me desvelo haciéndolo, no importa si es domingo o sábado, me dedico a esto y esto es lo que a mí me gusta hacer y lo hago de veras con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y convencido de lo que estoy haciendo. De lo que me preguntaba sobre el canal de Chiquimulía, en 1886 un grupo de vecinos de Chiquimulía se organizan por por la necesidad que tienen de comunicarse hacia el puerto de San José, que el puerto de San José era un punto donde se podría generar actividades comerciales y estos pueblos y estas comunidades no tenían una forma como comunicarse por la vía terrestre. Se ven obligados de aperturar con piochas, palas, asadones, conectan lagunas naturales para poder navegar o poder transitar vía acuática. Ellos se organizan, ellos se determinan de que tenían esa necesidad de comunicarse, de comercializar sus productos, de poderse comunicar, de poderse conectar, de poder ir a conectarse hacia el tren para ir a la ciudad capital. En esa época los vecinos se organizan y ahí está en la historia que escribe Eduardo Pineda Pivaral sobre Santa Cruz Chiquimulía y él acertadamente escribe sobre ese dato histórico que yo invito a los ciudadanos de Santa Rosa que puedan leer ese documento bibliográfico que nos permite poder entender cómo son los orígenes y cómo los ciudadanos de aquella época empiezan a construir ese famoso canal de Chiquimulía que es el segundo humedal más importante de Centroamérica. El canal de Chiquimulía es el segundo más importante después del río San Juan en Nicaragua. Entonces ellos con esa visión estratégica, campesinos, obreros, pero con esa visión estratégica de conectar el canal se van a unir lagunas naturales y empiezan a conectar el canal. De ver eso el presidente Lisandro Barías en 1889, casi tres años después, toma la decisión política como presidente de apoyar a esta población en ese esfuerzo que estaban haciendo de aperturar el canal de Chiquimulía. Ya empieza a pagar técnicos, planillas y el pueblo de Chiquimulía siguen aportando a sus hombres y mujeres que muchos murieron de malaria por la cantidad de plagas que habían y hay todavía en ese canal, pero dieron su vida por el canal de Chiquimulía. Ya viene el presidente este Lisandro Barías y les empieza a pagar las planillas, algunas planillas, algunos técnicos, algún otro aporte del gobierno central y logran el objetivo de aperturar el canal de Chiquimulía. Y así es como se construye este canal con lagunas naturales y parte artificial lograron conectar y se fueron. Muchas familias de las que fueron a trabajar en aquella época a esas zonas marítimas o a esos litorales se quedaron viviendo ahí. Esas comunidades fueron fundadas por ciudadanos o familias que se fueron a trabajar a ese canal de Chiquimulía. Ya cuando se termina la gran obra, pues una gran obra se quedan viviendo en esas zonas. Ahí la historia dice las familias que se quedaron a vivir ahí, los Montepeque, los Cuellar, los Enríquez y otras familias. Entonces, esto tiene una historia. Todo en esta vida hay una historia y debemos de conocer nuestra historia para poder abordar los temas y los problemas. Bien, y por honor a estos hombres y mujeres que trabajaron en el canal, le dan el nombre al canal de Chiquimulía. Bueno, ustedes se recordarán en el gobierno de Ubico, según la historia, eso no lo vimos nosotros, pero usted en la historia, tragaron el canal de Chiquimulía. Tragaron el canal de Chiquimulía. Y los recursos eran pocos, eran menos. Arevalo dragó muchas partes del canal de Chiquimulía también. Luego se queda a cargo la Dirección General de Caminos, responsable del dragado y mantenimiento del canal. Mantenían algunas dragas, dragando los puntos más críticos de asolvamiento del canal. Pero hace aproximadamente 40 años el canal fue abandonado totalmente. A la deriva, el canal quedó a la deriva, que empezó asolvándose porque empiezan a desviar los ríos, empiezan a tirar de todo a los ríos y todo al canal. Todas las cuencas hídricas, que son los ríos que desembocan al canal, llevan de todo. Y aunado a eso, la industria cañera empieza a tirar todo al canal de Chiquimulía. Entonces el canal entra en una agonía, el canal está en agonía. El segundo humedal más importante de Centroamérica, que lo que representa para la vida, para la alimentación, para el ecosistema, para las aves migratorias, para el turismo, eso es una riqueza natural del país, que debería ser cuidado, pero de una forma delicada, con mucha delicadeza, cuidar el canal de Chiquimulía. Y hace muchos años la población, el pueblo, el país, demanda un dragado del canal. Se llegó a tal extremo que en el Congreso se prohibieron los dragados, porque se abusó, se abusaba de los dragados, se prohibieron. Entonces un grupo de diputados nos organizamos en el Congreso de la República, de diferentes partidos políticos, y planteamos en la norma del presupuesto 2022, dragas de succión canal de Chiquimulía. Artículo 144. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá hacer las readecuaciones presupuestarias correspondientes para que con ello asignar y transferir al Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda la cantidad de 60 millones para que con dichos fondos, a través de la Dirección General de Caminos, realice la compra de dragas de succión, para el programa permanente, para un programa permanente de toda la vida, ¿verdad? Ya. Permanente. De dragado, un programa permanente de dragado del canal de Chiquimulía. Sus áreas de influencia y aquellos lugares de la República de Guatemala que requieren acciones de dragado. Primero es el canal. ¿Ya? Primero es el canal. Entonces el Ministerio de Comunicaciones compra cuatro dragas y tubería de bombeo hasta dos kilómetros, pensando en bombear la arena que tiene el canal a puntos muy lejanos que se puedan construir islas artificiales y que sean bosques de aves migratores y todo eso. Bueno. La idea es que sea un equipo que permita resolver. El Ministerio de Comunicaciones ya compró las dragas. Las dragas están en el puerto, en la base naval, ahí las están armando ya, cuatro dragas y cuatro equipos de bombeos hasta dos mil metros, dos kilómetros. Ahora viene el detalle. Después de que se piensa en una forma responsable, una forma responsable, asignar sesenta bienes para compra de dragas, ahora que ya se compraron las dragas, ahora que ya están en el puerto, ahora intervienen los políticos a decidir dónde se va a dragar. Y nosotros acordamos políticamente en el Congreso que el Ministerio de Comunicaciones compraba las dragas y las administraba el Ministerio de la Defensa. El Ejército tiene que dragar con este equipo, el canal de Chiquemulía. Ahora no, ahora están los políticos decidiendo dónde se va a dragar. Están metidos un montón de diputados que quieren llevarse las dragas para Izabal, para Champerico, para Ocos, para todos lados se las quieren llevar. ¿Por qué no vienen ellos y planteemos otros cien millones o ciento veinte millones más y compremos ocho dragas más? Pues si el país está lleno de humedales. Es una nación rica en humedales, en aguas dulces, ya, para poder dragar el río dulce, tantas lagunas y lagos en el país que se necesitan dragar. Y no sólo el canal de Chiquemulía, son ciento veintinueve kilómetros lineales y cuatro dragas no son suficientes sólo para el canal de Chiquemulía. Entonces, aquí hay que plantear si esto es una buena idea, hay que mejorarla y planteemos más recursos para que esto se resuelva. No, ahora quieren hacer piñata a las dragas, quieren dejar a La Liza sin draga, quieren dejar a Monterrico sin dragas, ya, quieren dejar a Iztapa sin dragas, porque es una decisión política, ya se metieron los políticos a dragar el canal, en otras palabras. ¿Qué pasaría si de estas cuatro dragas se llegan a llevar una, dos, tres, o las cuatro para otro lugar que no sea el canal de Chiquemulía? Ténganlo por seguro que las van a ir a meter a San Marino donde están los chalets de los ricos del país, que necesitan salir al mar con sus yates y con sus lachas deportivas. Ahí fijo va a haber una draga, y tomen nota señores periodistas, ahí va a haber una draga en San Marino, fijo, porque necesitan dragar esa salida al mar y están los grandes chalets, la gente, unas casas de playa, o sea, hay grandes inversiones, una inversión millonaria ahí. ¿Y a qué procede al momento que ellos hagan este cambio? Mire, ahorita se las pueden llevar para donde quiera, porque como tienen el poder y se creen dueños del país, que se las lleven para donde quiera, pero nomás dejan el cargo y va a haber el Ministerio de Comunicaciones como las tardará de regreso, porque vamos a accionar, vamos a presentar una acción de amparo a favor del canal de Chiquimulía, a favor de estos pueblos, porque las dragas dice, dragas de succión, canal de Chiquimulía, hasta el título de la norma presupuestaria lo dice, entonces, ahorita se las podrán llevar para donde quieran, porque los señoritos andan empoderados, no se les puede decir nada. Si hay un periodista que diga una cosa, o alguien que se atreva a cuestionarlos, que se prepare, porque se le va al asato al Ministerio Público encima y termina preso o termina muerto. Entonces, esa es una situación bien delicada, es un oscurantismo lo que vive el país. Pero esto, el Congreso de la República aprobó esto. Entonces, dragas para el canal de Chiquimulía. Yo espero que el Ministro de Comunicaciones y el Ministro de la Defensa, ya, cumplan con la voluntad popular del pueblo, que nosotros somos los representantes del pueblo, dijimos que las dragas son para el canal, debe ser una draga para las palizas, otra para Monterico, otra para Iztapa, y la otra para el Paerón, que es lo que es donde está el canal de Chiquimulía. Aparte que si se la llevarían para otro lado, también generaría más gastos el poderla regresar al lugar donde estipula la ley. Pero, perdón que lo interrumpa, pero es momento de ir a una pausa comercial, vamos a pedirle a las personas que están ahí en casa que nos puedan siempre acompañar, vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar con el tema de los gastos extras que generaría el poder movilizar las dragas para el lugar donde no está estipulado. Ya volvemos en el Podcast TV con José Moreno.